¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y ya desde el Centro Internacional de Noticias tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo a esta hora. Comenzamos con la decisión de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que emitió dos fallos para resolver diferencias entre Costa Rica y Nicaragua. La Corte ordenó a Nicaragua retirar su campamento militar de la frontera con Costa Rica, determinó los límites marítimos de ambos países en las costas del Atlántico y el Pacífico y también fijó el monto de compensación por daños ambientales que deberá pagar Nicaragua a Costa Rica. La Corte Internacional resolvió el litigio fronterizo por delimitación marítima de esta forma. Entre las decisiones que tomaron los magistrados está que Nicaragua debe retirar sus tropas militares de la barra de arena que pertenece a Costa Rica. La Corte también confirma que Costa Rica tiene soberanía sobre toda la parte norte de Isla Portillos, incluida la costa, hasta la parte derecha del río San Juan, a excepción de Harbour Head y la separación al Caribe que pertenece a Nicaragua. Con la nueva delimitación, Costa Rica recupera 18 bloques de exploración petrolera que Nicaragua pretendía dar en concesión a empresas extranjeras para la ubicación y explotación de petróleo y 10 bloques más en el Pacífico. La posición oficial sobre los fallos recientes de la Corte Internacional de Justicia por parte del gobierno de Costa Rica la fijó el propio presidente Luis Guillermo Solís, quien explicó a los costarricenses los logros que obtuvo el país en la Haya y la resolución de las controversias con Nicaragua en busca de garantizar la soberanía y la paz. Escuchemos lo que dijo el propio presidente Luis Guillermo Solís. Creo que queda absolutamente clara, después de las decisiones que han sido anunciadas por la Corte hoy, la soberanía costarricense sobre la totalidad de Isla Portillos y ciertamente también en un fallo histórico, la definición de nuestras fronteras marítimas. Esta definición no solamente tiene alcances geopolíticos de primer nivel, también tiene una significación económica muy importante, porque Nicaragua había vendido bloques para la explotación petrolera en el territorio que hoy se ratifica costarricense, que tendrán que ser entonces removidos en beneficio claramente del interés nacional. El país debe estar unido en esos temas. Lo que estamos ejecutando es una política de Estado y en momentos de activismo electoral no deberíamos de perder de vista que hay intereses supremos que están por encima de esos intereses electorales y que dicen relación con la patria y con el futuro de la patria. Y entendernos como una familia nacional que se puede sentir hoy más tranquila que ayer porque sus límites fronterizos, tanto en tierra como en mar, están seguros. Bueno, y por cierto, hace minutos la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, aseguró que en su país cumplirá totalmente con la decisión de la Corte, cumplirá con todo lo ordenado. Y también dijo que la sentencia de hoy confirma que solo Nicaragua es soberana sobre el río San Juan hasta su desembocadura en el mar Caribe. Es parte del pronunciamiento que ha hecho entonces también el gobierno de Nicaragua sobre este tema, el segundo fallo de la Corte. Pero más temprano, este viernes 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia determinó que Nicaragua debe pagar a Costa Rica 378 mil dólares, unos 216 millones de colones, como compensación económica por los daños causados a su territorio. También luego de la invasión militar nicaragüense a Isla Portillos en el año 2010. En diciembre de 2015, el tribunal condenó a Nicaragua por actividades en un sector de Isla Portillos y le ordenó indemnizar a Costa Rica por el daño material causado. Costa Rica pedía 6.7 millones de dólares por compensación, monto que protestó Nicaragua y la controversia se resolvió este viernes con el fallo de la Corte que impone este pago. El canciller de Costa Rica, Manuel Sams, también Manuel González Sams, anunció que su país acoge y respeta la sentencia. Este pago debe ser hecho a más tardar el 2 de abril próximo y que a partir de esa fecha, si no lo hace, corren intereses moratorios del 6%. Esto incluye el daño ambiental causado a nuestro país por la corta de más de 300 árboles centenarios, algunos de ellos de más de 200 años, en un territorio aproximado de 6.9 hectáreas. Bueno, el montón que recibirá Costa Rica es el equivalente a 5.4% de los más de 6 millones de dólares que pedía en principio, pero es el doble de lo que Nicaragua habría ofrecido compensar. También tenemos información de Carlos Arguello, el representante de Nicaragua ante la Haya, que calificó la sentencia como un triunfo para el pueblo nicaragüense en relación con la compensación que había que pagarle a Costa Rica y reflexionó sobre la situación, declarando que el proceso pudo haberse evitado, pero Costa Rica no aceptó la oferta que había hecho el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.